La embajadora de Francia en México, Elizabeth Betón, reconoció la labor que realiza la comunicadora Carmen Aristegui, a quien le impuso la condecoración Orden de la Legión de Honor en Grado de Caballero, por su contribución al ejercicio de la libertad de expresión y su trabajo incansable, en pro del fortalecimiento de la democracia en México. ¿Qué mejor manera de celebrar este día que reconociendo el trabajo, el profesionalismo y la independencia de Carmen, quien, a lo largo de su trayectoria periodística de más de 20 años, ha experimentado sin jamás rendirse todo tipo de presiones que en ocasiones llegaron al grado de costarles un empleo? En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este 2013 cumple 20 años de celebrarse, la periodista Carmen Aristegui agradeció la distinción y recordó que aún quedan muchos pendientes en la defensa de la libertad de expresión en México. Durante la entrega de esta distinción, acompañaron a la periodista, su señora madre y su hijo, quienes en todo momento se mostraron satisfechos de la importante labor que realiza la conductora en programas de MBS Radio y CNN en español, además de publicar en el periódico Reforma, una columna quincenal y alimentar una cuenta de Twitter y el portal Aristegui Noticias, que ofrece a través de la red Periodismo en Libertad. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Jaime López, Notimex.